qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y antes de nada deciros que si aún no está suscrito al canal simplemente le tienes que dar al botoncito de color rojo ya sabéis para estar suscritos y estar siempre atentos a todas las novedades y como no si quieren activar la campanita de ese modo le llegarán las notificaciones directamente a su teléfono móvil o al correo donde tengan su cuenta vale bueno os comento debido al inminente lanzamiento del supuesto custom firmware para pc4 aunque no es no es exactamente un custom firmware como un pc3 diríamos que de según estado leyendo últimamente necesitamos de todos modos acceder al navegador para activar el gen pero bueno esto todo todavía queda por ver bueno debido al inminente lanzamiento en 505 entonces mucho me está preguntando cómo actualizar la playstation 4 la versión 505 para aquellas personas que están por ejemplo todavía en 473 o la versión 501 entonces es muy muy fácil yo lo voy a mostrar en este vídeo yo lógicamente no voy a actualizar de momento porque como di en mi anterior vídeo estoy en 455 que esta playstation que estáis viendo por pantalla que tengo el mando se me ha apagado por aquí estoy en 455 con todos los juegos y demás entonces de momento no voy a actualizar pero como supuestamente va a tener mejora frente a este sistema 455 pues después de ver vídeos y demás ya os digo que no lo voy a hacer directamente nada más salga el el pirateo no lo voy a hacer en el acto vale voy a ver voy a ver vídeos voy a ver gente voy a ver comentarios en el momento que yo vea que todo está bien pues voy a hacerlo porque tampoco nos vamos a arriesgar ni voy a hacer que nadie arriesgue su playstation 4 en 455 a 505 para que tenga fallo vale ya sabéis que me gusta hacerlo todo detallado bueno entonces va a ser muy sencillo lo que vamos a necesitar como no es un pendrive formateado en fa 32 y vamos a acceder a la página que encontré en la descripción del vídeo vale que va a ser esta de aquí ese punto partir donde esta página podemos encontrar todas las noticias actualizadas de playstation 4 como estáis viendo por aquí digamos una especie de noticias 24 horas donde si traducimos esta página vamos a ver aquí por ejemplo estado del jailbreak del playstation 4 después nos va comentando los freeway cómo va la cosa por ejemplo el 4054 55 totalmente explotado en público 501 505 público web y bueno todavía no es público vale bueno el web keep perdón si el web que si es público digamos que era aquello que nosotros a través de navegador accedíamos a una página que no sirve prácticamente nada pero por ejemplo el firmware 505 explotación completa próximamente y el 550 553 totalmente explotado en privado según esta página el 553 y 550 lo tienen en privado pero no lo han sacado pero el 505 si bueno no vamos a no vamos a tocar este tema ahora porque este vídeo es para actualizar la aplicación 4 y simplemente vamos a ir donde dice recursos donde dice firmware vale le vamos a dar ahí y vamos a buscar dentro de lo que vemos vale tenemos varias opciones vamos a volver a la página azul aquí está a su idioma oficial ahí está vale los siglos los oficiales vale los firmes oficiales de prueba obtenemos de desescriptados beta y demás nosotros nos vamos a centrar simplemente en este primer listado y vamos a buscar vale la 505 que está aquí como estáis viendo pues simplemente le vamos a dar a dar y nos va a abrir esta página esta vaina sin lo a los que me siguen en twitter a los que no pues les invito a que me sigan que la descripción del vídeo está mi twitter también arroba nanospitgamer vale ayer pedí ayuda porque no se descargaba y para mí no hay página más más fiable que está para descargar un sistema de playstation 4 pero a 10 de hoy ya funciona vale pues simplemente lo vamos a dar aquí donde pone descargar y como veis empieza la descarga tiene 357 mega vais a ver otras páginas que dice que si usa versión europea descargue uno si usa versión usa descargue otro y demás este esta actualización es la misma para todo vale así que no tenga ningún tipo de problema entonces mientras se descarga la actualización vale que son 357 mega lo que vamos a hacer nosotros vamos a minimizar la página por aquí y vamos a coger un pendrive vale vamos a ver cualquier tipo de pendrive yo he puesto uno de 16 gigas y lo que vamos a hacer es formatearlo vale vamos a buscarlo nuestro equipo vale que es este de aquí toshiba botón derecho formatear vale y lo vamos a formatear como no en FAT32 vale si tenéis otra opción ustedes elegéis FAT32 predeterminado no tocáis nada más y lo iniciamos le decimos que sí vale bueno lógicamente si tenéis datos pues lo sacáis de lo sacáis del pendrive porque lo vais a perder simplemente una vez formateado entramos dentro del pendrive mientras se descarga la actualización y creamos una nueva carpeta que se llame vale en mayúscula tal como estáis viendo en pantalla ps4 dentro de ps4 volvemos a entrar o entramos y creamos una nueva carpeta nueva carpeta también en mayúscula que se llame update vale update lo estáis viendo en pantalla vale y aquí dentro de update nosotros vamos a meter vamos a minimizar por aquí vamos a ir a la descarga vale que la tenemos por aquí la vamos a buscar a mí me pone un 1 porque como veis pues yo ya la había descargado anteriormente la voy a esta mismo que me ponga un 1 no os preocupéis a ustedes nos va a poner un 1 la voy a copiar ahí está y la voy a pegar dentro de la ruta que hemos creado update vale así de sencillo lo vamos a copiar y yo en mi caso le voy a quitar el paréntesis con el 1 porque ya os digo que sé que a mí me gusta hacer los vídeos siempre me gusta probar las cosas antes de hacer los vídeos entonces yo he descargado anteriormente la actualización lógicamente para para probar que todo iba bien o sea no la actualizado pero para probar que la playstation 4 que conocí y demás así que por eso mismo me pone un 1 así que vamos a esperar que termine la transferencia y ahora continuamos bueno pues ya está terminando de pasarse lo tenemos como os dije voy a coger y voy a quitarle esto donde pone 1 ahí está vale ustedes lo voy a tener también así vamos a ponerle un poco más grande si quieren vale donde ponga ps4 update.vp pues sólo con esto ya vamos a ir a nuestra playstation 4 que la tenemos por aquí vale voy a quitar el pendrive yo lo suelo quitar así de golpe vale cualquier día me peta el pc bueno lo vamos a coger aquí lo vamos a conectar a la playstation 4 y lo que vamos a hacer es irnos ahora aquí al lado derecho dice ajuste nos vamos a ir a donde dice actualización del software de sistema importante no tengáis la consola conectada a internet o sea no tengáis ni siquiera el cable de red aunque tengáis las actualizaciones activadas porque os va a reconocer la última la última actualización 553-01 simplemente la quitáis de la red si queréis la reiniciar y ponéis el pendrive en vuestra consola yo siempre aconsejo ponerlo en el hueco usb perdón más pegado al lector vale pues le damos actualización del software del sistema y como veis dice está disponible la siguiente versión del software del sistema versión 5.05 en este punto simplemente le tendrías que dar la siguiente a que se actualice yo os digo comento yo personalmente es lógico no me hago responsable lo que le pase a vuestra consola mientras actualiza porque ya sabéis que mientras una consola se actualiza ya sea una versión oficial como es esta o cualquier otra cosa ya sea un teléfono un pc cualquier cosa que tú actualice y mientras está actualizando le cortes la corriente se vaya a la luz o se apague ya sabéis que se jode vale o sea me puede pasar a mí cuando actualice mi consola me puede pasar incluso actualizando a la última versión mi otra playstation 4 y me puede pasar incluso actualizando un móvil vale ya os digo yo que yo no soy responsable yo he descargado el sistema oficial de la página que es totalmente oficial no hay ningún tipo de problema y ya os digo yo si le pasa algo a las consolas pues lógicamente no va a ser culpa mía como ustedes comprenderéis vale lo digo esto por si alguien le peta una consola o yo que sea se le va a la luz mientras actualiza y me echa a mí la culpa yo no tengo para nada la culpa vale yo simplemente el día que tenga que actualizar yo mismo voy a utilizar este mismo update vale así que no os preocupéis así que nada como digo yo no voy a actualizarla lógicamente porque si la actualizo de momento hasta que salga el 505 no voy a poder disfrutar de mi copia de seguridad así que nada fiaros qué fácil ha sido el tutorial vamos a cerrar vamos a minimizar esta página por aquí como digo esta página de ss party pues son los firmware oficiales no debéis tener ningún tipo de problema vale así que nada simplemente a esperar que salga el 505 porque en 473 de momento no hay nada entonces en cuanto salga salga algo y tenga todos los detalles de cómo hacerlo pues yo estaré trayendo el tutorial así que nada quedamos a la espera como dije al principio del vídeo si no estás suscrito suscríbete para estar atento a todas las novedades nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós